En mayo se llevará a cabo en Ecuador el primer encuentro entre la guerrilla del ELN y la delegación del gobierno colombiano para iniciar los diálogos de paz. En entrevista exclusiva con Univision, el Ezer Chamorro, más conocido como el comandante Antonio García, habló, entre otros temas, sobre la eventual entrega de las armas, la aplicación de justicia y lo que piensa sobre el proceso de paz con las FARC. La Angélica González tiene todo el informe. En máximas condiciones de seguridad y con estricta confidencialidad, nos encontramos con el jefe guerrillero, con una fecha cada vez más próxima para el primer encuentro de la fase pública en los diálogos de paz con el gobierno colombiano, le preguntamos. ¿Ustedes estarían dispuestos a entregar las armas como epílogo de la paz? Bueno, nosotros no hemos hablado de entrega. Estamos hasta ahora en la disposición de conversar el tema de las armas. Cuando veamos que hay esas propuestas de acuerdo, nosotros miraremos, hombre, llegó el momento en que el tema de las armas tenemos que conversarlo. Muchos creen que si ustedes no van a la cárcel se estaría firmando una paz con impunidad. ¿Ustedes estarían dispuestos a ir a la cárcel? Nosotros lo que estamos buscando es un camino diferente a la justicia punitiva. Porque entendemos que la guerra es eso, o sea, la guerra es la imposición de una fuerza sobre la otra. Si nosotros aceptamos la justicia punitiva, pues estamos, digamos, aceptando que la guerra la ganó otro. Eso no sería una solución política. Eso se llama rendición o se llama sometimiento. Aclara que la liberación de secuestrados simplemente no está en la agenda, aunque el presidente Santos lo haya mencionado como un condicionante para las conversaciones, y que lo que ocurra en función de esto son gestos humanitarios. No aceptamos iniciar este proceso con base en imposiciones o con ultimatus, que por ahí no es el camino. Estamos más en la lógica de que sea en la mesa donde busquemos soluciones. Ese tema de la privación de la libertad debe ser uno de los temas que tenemos que conversarlo. En Caracas, Venezuela, Elia Angélica González, Univisión.